Aladino y la lámpara maravillosa Había una vez en el país de la fantasía un lugar de espejos mágicos y alfombras voladoras en el que vivía una viuda muy pobre con su hijo Aladino. Aladino era un joven inteligente y apuesto, además aventurero que soñaba con ser un rico y poderoso príncipe. Solo un viejo y malvado mago sabía que Aladino poseía tres dones, la inocencia, la generosidad y la imaginación. Y por esto lo necesitaría para llevar a cabo una difícil y peligrosa misión. El mago decidió acercarse al muchacho para engañarlo con una falsa historia que lo haría caer en su perversa trampa. Mmm, ven acá muchacho, le dijo el malvado mago acercándose. Tú no me conoces, pero yo sí. Eres Aladino, el hijo de mi hermano muerto. ¿De verdad? Preguntó Aladino. ¿Y si eres mi tío, por qué nunca te he visto? No me conoces, pues llevo treinta años viajando por lejanas tierras, pero he regresado para ayudarte y también a tu madre. El mago le prometió a Aladino que lo haría un gran mercader y le compró algunos trajes nuevos. Le contaba fabulosas historias acerca de sus viajes y poco a poco se ganó su confianza. Un día llamó a Aladino, pues había llegado la hora de la trampa. Querido sobrino, te llevaré a un lugar especial y te mostraré el secreto más maravilloso. Caminaron durante horas y al anochecer llegaron a un desolado desierto en el que soplaba un viento escalofriante. El mago dijo unas extrañas palabras. A la Kazam, Kabu, Kabu a la Kazam. Y entonces el suelo se abrió, apareciendo un pozo que conducía a una cueva llena de oscuros laberintos. Aladino, en esa cueva hay algo que me pertenece y que tú me traerás. ¿Yo solo, tío? ¿Por qué no vienes conmigo? Es un camino muy difícil para un viejo como yo. Tú eres fuerte e inteligente para no perderte en los laberintos y podrás ir y volver pronto antes que se cierre la grieta. ¿Y qué deseas que te traiga? Allí hay muchos tesoros, pero no los tocarás, pues te caerá una maldición. Ponte este anillo mágico, que con la luz de su brillo, te guiará a un recinto en el que verás una vieja lámpara de cobre. Eso es lo que deseo. Aladino obedeció y esto fue lo que pasó. Paladino bajó al foso a cumplir con su misión, pero no hizo mucho caso de la tonta maldición. Un tesoro tan precioso provocó su tentación y con monedas y anillos los bolsillos se llenó. Un extraño laberinto resultó ser el recinto y Aladino se olvidó del miedo que le causó. Llegó a la lámpara pronto, porque no era ningún tonto, y se la guardó en el pecho, pues quedaba mucho trecho. Dame la lámpara, dame la lámpara, yo soy el mago y es mía nada más. Dame la lámpara, dame la lámpara. Dame la lámpara, ordenó el mago asomando su cara por la grieta del foso. Ayúdame a salir primero, repuso Aladino extendiéndole la mano. De pronto, la luz de un rayo iluminó el verdadero y aterrador rostro del malvado mago. Aladino se asustó tanto al verlo que cayó y rodó. Entonces la grieta se cerró, mientras el mago se marchó lleno de rabia. ¡No! Bien merecido lo tengo por vivir de aventurero. Y ahora, ¿qué voy a hacer para salir de este lugar? Y esta vieja lámpara, ¿por qué la quiere el mago malvado? A pesar de lucir sucia y opaca, es muy hermosa. La limpiaré un poco. Aladino frotó la lámpara y de ella salió un espeso humo de colores en forma de remolino, que luego se convirtió en la figura de un genio, musculoso y bronceado. De su cabeza calva colgaba una trenza. ¡Ah! ¡Soy el genio de la lámpara! ¡Pide lo que deseas que te será concedido! Dijo el genio con voz de trueno. ¡Sácame de este lugar! Es mi primer deseo. El poder está conmigo. Lo que pidas, Aladino, lo tendrás, mi buen amigo. Solo dilo, solo dilo. Dime qué sueñas tener, no te asuste mi poder. Lo que deseas tener, para mí es obedecer. Al servidor poderoso, de la lámpara y del foso, dile qué vas a querer, dile qué vas a querer, porque hoy eres obedecer. ¡Oír es obedecer, amo! Dijo el genio cumpliendo el deseo de Aladino. Aladino comenzó su nueva vida. Con las monedas que sacó de la cueva, compró regalos para su mamá y mercancías para vender. Aladino era muy generoso. En su casa no volvió a faltar la comida y tampoco en la de sus amigos. Pero un día... Aladino solo tenía un gran deseo y era el amor imposible de la hija del gran sultán, a quien vio una vez cerca del río. Se había enamorado perdidamente de ella. La princesa también lo había mirado amorosamente, pero él nunca respondió por ser un simple y humilde mercader. Me convertiré en un hombre digno de ser el esposo de la mujer que amo. Frotaré la lámpara y pediré mi gran deseo. ¡Oír es obedecer! Dijo el genio. Y Aladino, convertido en un poderoso príncipe, apareció frente al sultán, pidiendo su permiso para casarse con su hija. El sultán aceptó el compromiso de los jóvenes y la boda fue tan elegante y hermosa que mil años después aún se hablaba de ella. El malvado mago se enteró y un día, cuando la princesa estaba sola, se disfrazó de mendigo y la convenció de regalarle la vieja lámpara. Como ella nada sabía y era tan generosa como Aladino, se la entregó. Ahora el genio es mi esclavo y la princesa será mi esposa. Frotó la lámpara y le ordenó al genio llevarse a la princesa con todo y su palacio. Aladino los persiguió en una alfombra voladora y sin que el mago se diera cuenta, le dijo a la princesa, Bebe este vino con el mago y hazle creer que lo aceptas por esposo. El vino contenía una poción mágica para destruir hechizos de magos malvados. ¡Oh, bello y generoso mago! Seré tu esposa. ¡Vete conmigo este vino para celebrar nuestra unión! Al primer sorbo, el mago cayó al suelo. Se transformó en piedra, luego en polvo y finalmente desapareció con el viento. Aladino regresó con su esposa, su genio y su palacio a reunirse con su madre y con el sultán. No quiso pedir más deseos, pues quería conseguir las cosas por su propio esfuerzo. Decidió esconder para siempre la lámpara y muchos aventureros desde entonces la buscan, pero nadie la ha podido encontrar. Si eres un aventurero y un tesoro es tu ilusión, búscalo en un agujero de tu propio corazón. Si deseas ser un genio, para eso está tu ingenio. Si quieres la alegría, llénate de fantasía. Nunca olvides que querer es lo mismo que poder y que el caíz de las hadas se encuentra bajo tu almohada. Una pelea segura se combate con ternura, y en un secreto habrá cadabra caben todas las palabras. Moraleja No dejes que la ambición te confunda la cabeza, pues la voz del corazón es la única riqueza.